Bienvenidos soldados gamers a una transmisión más de Among Us Vamos a ver, ¿qué nos te para esta noche? ¿Habrá misterios? ¿Habrá conflictos? Me seguirán expulsando y Jake les irá diciendo Oscar es el impostor, sin serlo, veamos Comenzamos amigos Estamos hablando ahí en espera de la partida pasada Que realmente estuvo muy buena Vamos a ver qué tal nos va Y seguimos con la suerte de tripulante Por un lado es bueno empezar como tripulante Para que no te sospechen Comunicaciones saboteado Soy la primera víctima del juego Kiwi Es hora Es hora Oigan, déjenme hablar por lo menos El cuerpo estaba en comunicaciones No estoy diciendo que es, pero Jake les tenía ¿Qué es? Están más perdidos los dos Es Jake les, Jake les Estaba llegando a cafetería apenas Yo hice la misión de los cables Vamos, es el Kiwi No me crean, no me crean Es que yo apenas era un teléfono No me crean Se fue Y ya se fue Adiós y no era Buenas Buenas, buenas señorita Abril No me escucha, es cierto Ok, ya estoy muerto Ya estoy muerto desde un principio Está saboteado todo No puedo hacer tareas Soy un fantasma Y no puedo ayudar Así que arreglen Ahí está el Kiwi Cuidado Naomi Vamos Jimishi 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 Arreglen esto Y ahora sí Electricidad Cierrando puertas de una vez Ese impostor Ese Kiwi Cierra puertas sin saber Solo a lo que salga Todas aquí en electricidad La parte más funable Y fue la que menos me mataron Ok, ok, vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no soy yo Oye Yo no soy Vean Se hubiera sido yo Vamos Naomi Naomi Piensa bien Asesino no es triste Sí Fue una guada Pero ya ahí se fue Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Todo tranquilo Todo tranquilo todo en orden parece que hay una paz no creo que el impostor que funcione el reactor y ese rojo de que se quedó ahí vamos leodante 85 naomi jakel ron no roma carron en el otro lado eso excelente equipo trabajo en equipo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto ok vamos a ver que hay algo que hacer por aquí si muestras hay jakel si te vienes para acá estoy funado ok hay que esperar nada más nuestro análisis aquí mapa o dos ok para sudero no sé pero presiento que el impostor es alguien que no mata muy seguido porque todo mundo está vivo no hay ningún cuerpo todo bien ahí estoy aquí solo el impostor puede salir de esa rejilla matarme vamos a ver no en el cuerpo de jiming voy a entrar en este ciudad porque no tengo visión de electricidad voy a entrar en electricidad porque hay un cuerpo y efectivamente hay un cuerpo y yo me quedé bugeado yo estuve mucho rato con yo dije que oscara nada muy pegado así no es de los cinco a quien yo no ando pegado con nadie estar inventando de dónde de dónde venía usted kiwi el rojo no se fue quien era era yo usted me iba a matar verdad me iba a matar en comunicaciones pero en navegación vamos a ver qué tal nos va con esta partida miedo no nos quiere caer para nada ser impostor así que tengo que ser buen tripulantes me ha miedo que parezca jason borges por aquí bueno pareció gilla borges parecía todos aquí qué bueno gracias por acompañarme los quiero y alguien puede hacer una doble kill no que dicha quien está alterando las puertas dorime anda detrás del rosado si no me equivoco me pareció ver ahí ok vamos por la tarjeta otra vez la iluminación escudos escudos que está ahí sin novia creo que sin novia no es un cadáver en frente de cámaras en frente de cámaras estaba el verde ahí muerto no había tan aceptado bueno no me extraña siempre está en cámaras si es cierto es cierto bueno no pero dentro de cámaras venía así como el reactor arriba yo venía de cámaras y nos topamos el muerto y pregunté Sara los muertos Sara los muertos no hablan el que va es una rata yo puedo defender a sin novia 05 porque estaba en administración estaba conmigo valesca todo el rato estaba conmigo y ella hizo lo de la basura ¿quién? ¿quién? no fui yo fui yo no fui yo y yo y yo ya no las dos hicieron lo de la basura estábamos los tres juntos y nos fuimos para el mismo lado y después y yo 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 voy a votar por la vieja confiable ya está saliendo como complot gente Gia se va ¿cuántos impostor son? ¿dos? adiós Gia son dos son dos impostores ¡no! casi me mata yo al chaval porque sabe que es usted yo tengo a Oscar y el que me acompaña mutensen 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 vamos a ver Me esconfío Bellilla y Dorime No voy a ir a arreglar la luz Ok, escudo, reactor, vacía el contenedor Voy a hacer mis tareas rápido Voy a hacer mis tareas rápido para darle escacería a estos dos Opa Así que si, a menos que sea reactor o oxígeno No voy a ir a arreglar la luz Vamos a ver Ah, aquí también Alguien está en láser No puedo ver quién es ahorita Vamos a ver, tal vez termino esto y todavía está ahí Ok Vamos a ver ¡Ah! No me dejaron ver ¡Ojo! ¡A naranjao! ¡A naranjao! ¡A naranjao! ¡A naranjao! Sí, mucha masacre Estás ahí dentro de la alcantarilla, mon Estás ahí dentro de la alcantarilla, mon ¿Dónde? Más allá ¡Eh! ¡A la médica! ¡A la médica! ¡A la médica! ¡A la médica, man! ¿Y si nada? ¡A naranjao, entonces! Sí Más, pero dígame una vara Porque hay dos de... ¡Ah! Le voy a dar... ¡Ah! ¡Ah! Que más de otra es mío ¡Más! ¡Me sacó el huevo! ¡Me sacó el huevo! Es que yo... Pero si era naranjao Es que Pitola le encanta ponerse el nombre mío Igual que Jaquel O sea, no pillamos a Jaquel Es más bugeado que Sack Madre mía, me sacó el huevo Pero si se me ha anajado Sí, sí, yo también Yo lo oí Si no, eso se lo botan Yo se lo botan ¿Y ya para qué? Si ya está muerto Se me ha anajado Yo no confío en ti para nada, Gilla Para nada Sí, no Quítate, quítate Está dentro de uno de esos dos Paco se está cerrando las puertas Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí ¡No se vaya! Me va a matar Gilla Me va a matar Gilla Me va a matar Gilla No sabe ni qué hacer Gilla No sabe ni qué hacer No voy a arreglar la luz No No, era Gilla No, era Gilla Yo desconfiando de Gilla Durime también está muerto Ese es el rojo Están las tareas Ahí está mi cuerpo ya ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde estaba usted, rojo? Bien, Gilla Bien, Gilla No, no, no diga nada No diga nada No diga nada ¿Dónde estaba el cuerpo? En almacén ¿Al almacén? Sí, es usted, Johnny Es usted, ma Es usted No, agarré No, agarré No, agarré Es usted, rojo ¿Dónde está? Vamos, Gilla Vamos, Gilla No, no, ya Ya ganamos esto Eso es usted Es usted, Johnny Y era el Mike Y ahí perdimos Sí, es Johnny Es Johnny Es Johnny Dígame para dónde usted Agarró Cuando se abrió las puertas Yo agarré ¿Cómo se llama? La gasolina Y eso que yo subí A cafetería Me encerraron Y cuando ya me soltaron ¡Mentiras! Traición Gilla, no lo dude Gilla, por favor La victoria está en sus manos Venga mi muerte A pesar de que la culpe En todo juego Es que el drogante Seguro se fue la luz Y nosotros estábamos En el motor Inferior Y yo pensé Que le iba a arreglar La luz conmigo Porque yo me devolví Para irme con él Pero el paso de viaje Yo arreglé la luz Salí Y a O sea, no pude salir Ahí de electricidad Y almacén Ahí, o sea, afuera De viaje En el almacén ¿Dónde está la gasolina? En el almacén Por donde está la gasolina Vamos Gilla Que yo me acuerdo Gilla Usted venía con él Sí, por lo mismo Escuche No, escúcheme No, Gilla No es Gilla Yo pensé que yo Iba a arreglar la luz Conmigo Pero el paso de viaje Y yo arreglé la luz Y me fui Y ahí encontré El cuerpo en el almacén ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo fue la impostora Porque voy a arreglar la luz Y voy a matar A la luz Es correcto Bien Esta mujer Va a ser una buena abogada En el futuro Y matar al otro Ya no me voy en esa Pero igualmente Ya voté Voten, voten, voten Y ahí se está muerto Más, pero ustedes sí son guay Los máquinas no Bien 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 Gilla Por un momento Por un momento Pensé Casi lo voto Hasta Isaac Pero bueno Por lo menos Déjenme respirar Y seguimos De tripulante La máquina No me quiere Casi, casi Gilla Si no meto Un poco de presión Bueno 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 Vamos a ver Hice un poquillo de trampa La verdad Pero Tiene que recordarle Del tiempo de votación Vamos a ver Cámaras ¿Qué fue eso? Pareció Era Sara 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ok, ok, ok Vamos Uy Deathbody Ok Gilla Expresese Bueno Yo doy fe Que no es Paco Y no es Jimmichi Jimmichi Porque estaban en el reactor Más bien Paco Y yo No había nadie cerca Por si iban a preguntar Es de que vimos varios Pero no No lo vi Te me acuerdo de Sara Y de Paco Nada más Sí ¿Dónde estaban? Naomi Jake Jack En Armería Yo ya sé La tarea de los archivos Que estaba ahí Entonces Arriba a la derecha Asteroides Arriba a la derecha Sí De ahí Pues ahí Es que no estamos en el reactor Yo si no ya estoy hablando A la única persona que no vi Fue el blanco ¿Ya estaba ahí? No Misistón ¿Ya se está? No, misistón Bueno, misistón Ah bueno Perdón Entonces Yo no Es que Paco ¿Cómo va a decir usted que no hay nadie? Si casi todos estamos en reactor Solo había Solo estaba allí Ya para otro lado El verde que está muy callado Yo voy a votar por el verde Yo voy a votar por el verde No, la verdad es que yo voté a la vieja confiable Y ya No, es amarillo Es amarillo ¿Qué va? Yo estoy en el reactor No Amarillo Esa está en mi lista Estoy en la lista Ahí sí Estamos en el reactor Bueno Paco Naomi Si está un poco confuso Es que no pude Prestar atención No pude prestar atención Quienes estamos Pero sí sé que Paco iba conmigo Sara estaba ahí Rayos Vamos a ver aquí abajo Si me encuentro un cadáver Si abro aquí Voy a encontrar un cadáver Y estoy casi seguro que es Naomi el cadáver ¿No? Ok ¿Y de milagro no tengo que hacer ninguna electricidad? ¡Es un milagro! Aquí Ni uno Cámaras no están cámaras Hmm Interesante Cámaras es Jin Mishi Que es mi hija Siempre está metida aquí Vamos a ver Jekyll No creo que sea Jekyll Pero Pero Igual Yo te encuentro en un cuerpo Y todo el mundo está allá Y como yo estoy aquí solo Van a decir que soy yo Casi casi seguro Jekyll Ok Adiós Jekyll Adiós Jekyll Por acá Vamos a ver Iluminación No la voy a arreglar Navegación Vamos a ver Jekyll 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 me salió por aquí Que mío Jekyll 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 Cuidado Dead body Valesca Ay Dorme Estaba Sin electricidad Iba a ir a arreglar la luz Y estaba corto Ya yo voy a decir algo Antes de este apagón de luz Antes de este apagón de luz Cuando yo fui a arreglarla Estaba aumentó primero Y pasó directo Se fue al lado y atrás Yo tuve que arreglar la luz Se fue a hacer No sé si hizo que estaba Dorme a arreglar la luz La tuve que arreglar yo Tengo escámen Tengo escámen Ah pues A vos querés De cara que estaban Concesando el ámbito Jekyll Jekyll Señor Usted y yo no somos Porque usted y yo Hemos andado juntos Aún sin luz Y no Usted apenas fue Me mata Entonces yo sé Que no es usted Y además Es bueno Leo y Jekyll Yo estaba haciendo la tarea De las medicinas A la médica Si pero Es que es para un ámbito ¿Verdad? Que voté por Paco Es que hay muchos muertos Yo voté por Aomi Porque Ya después ¿Por qué por mí? Porque ahora Sería sospechado de usted Y creo que es el segundo cadáver Que encuentro también Aomi Sospechado de usted Y síganme A la médica Síganme en la médica Porque yo puedo hacer Yo lo guardé Yo lo guardé en serio Yo solo sé Que Jekyll No ha podido matarme Varias veces Y hemos estado solos En cámaras En navegación Y no me ha matado Yo voté Bien equipo Bien 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 Excelente Ajá Y era yo ¿Verdad? El otro El otro es Giyas Digo yo No sé No soy yo Guila Eso sé Ay Giyas Ay Giyas Esa es tan triste Ay la médica La médica Motense Motense Ok Descubrí que era Paco Uno Pero Pero Giyas No No Todavía Todavía me la alejo Porque yo sabía Que me estaba esperando Ahí Y Jekyll llega De facto Y lo matan No sabía Que era Giyas Jekyll Por Cuando Cuando Ves a Giyas Seguíte a cantar Y en cámaras Yo iba a reportar Pero esta me Que buena partida Giyas Que buena partida Pero oiga No entiendo a Jekyll No entiendo a Jekyll Sabe que es Giyas Aléjese de Giyas Y se le manda Y una vez le apió la jupa Giyas Me vio Casi Casi Ya sabes Yo sabía que era Giyas Pero Jekyll se le acercó Demasiado Bueno No importa Eso se trata Compartir Vacilar Y no nos toca Todavía impostor Fusión de reactor Fusión de reactor Vámonos Vámonos Corra Vamos Dime el sigue Ayuda Ayuda Hola 14 12 That body Antes de que el compañero diga algo Porque nadie me fue a ayudar al reactor Ya faltaban como 10 segundos Y no había nadie Murió virgen Sospecho Del naranja Porque que paro El naranja Para primero que mi Y no llegó al reactor A ayudar a hacer la barra Yo estuve Yo llegué al reactor Cuando reportaron el cuerpo Realmente A ver Donde estaba el cuerpo En electricidad Como así Donde se hace la prueba De descargar Yo no sé qué Los datos Ahí estaba Voy a Voy a skipear Porque no Yo estaba solo en reactor No vi nadie Yo estaba Yo iba Yo no sé con quién iba Yo para reactor No creo con Rex Parro Creo Creo Yo ya de Dios Usted no confío ya ni en el nombre Jajaja ¿Y tú? Jajaja 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 Ay Quien sea Quien sea Pero que suerte Man aproveche ya Porque nadie Casi nadie le toca Se el impostor A mí no me ha tocado En un buen rato A mí tampoco No a mí No es en toda la Vamos a ver frío Jajaja Ustedes enseñen Ok Nadie vio nada El El compañero Sospecha De Jack El negro Precisamente Que está aquí Sin hacer nada Nadie va a arreglar la luz Ok Tengo que hacer aquí Listo Jajaja Naomi No creo que sea Jajaja Naomi otra vez Te tengo entre ojos Jajaja Te tengo entre ojos No crea Ok Vamos a ver Todo está tranquilo En Dinamarca No hay nada Por aquí No hay nada Por acá Mapa Cafetería Es azul Era Torime Había espantado Que alguien Arregle la luz Vamos Vamos muchachos Ok Café Naranja Bron y blanco Ya estoy hasta el tónico Ya estoy asustado Sinceramente No tengo ningún sospechoso Todos son sospechosos No confío en nadie Ni en mi propia sombra Ay Que perdón Voy a decir esto No Sabe 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 Decidían algo Sabe Jack Sparrow Jack Sparrow Y Jacob Me estaban siguiendo Se fueron Me estaban siguiendo Paco Sabe 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 1 1 Dele Paco Dele Sabe 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 Estoy reportando No Estoy reportando Haga Paco A ver ¿Y Jacob Lo puedo hablar? Sí Sí Pero Jacob Y Jack Sparrow Cuando estábamos Por la parte De la administración Los dos estaban Siguiendo Y yo me pide Me está Huyendo De Paco Ya Ya Dele Paco Llego yo Llego yo Y se fue la luz Llego Sí No Porque A mí me estaba Siguiendo A mí me estaban Siguiendo Para esos Yo estaba Huyendo Paco Paco Me siguió Ya de la médica Hasta acá Más ¿Y usted cree Que ahí No ¿Cómo Paco Lo va a seguir Hasta la médica Si usted Apareció De la nada En la administración Bueno Hay una cosa Que si voy a aportar Yo Yo vi la carrera Que le pegó Jekyll A Gilla Entonces Yo estaba Yo estaba Huyendo El Paco Pero Gilla Pero suave Suave un momento Suave un momento Suave un momento Estaban tan pegados Que era imposible Que Jekyll No la matara Así que no creo Que haya sido Jekyll Iban Iban los dos juntitos No me mató No escúchame No me mató Porque cuando entramos Ahí por navegación Malesca apareció Fue cuando yo me volví A cafetería Y de que me estaba siguiendo De vuelta ¿Es serio? La juega ha matado Oye que Cochina Se fue la luz A mi casa Y yo soy Yo era el impostor Uno menos Uno menos ¿Es el naranja? Dele Paco Dele Dele ¿Qué? No 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 voy a Skippear No hay Skip Skip Es naranja ¿Sabes por qué? Porque más desde la primera vez Yo lo vi raro Desde la primera muerte Más la primera muerte fui yo Hoy si era ¿Qué fue esa estrategia Paco? Vamos a ver que pasa ahora Y seguimos Tripulante Ni una partida de impostor Hola Paco ¿Cómo estás? Lo que me extraña es Paco Que ha sido como Tres veces el impostor Y uno normal aquí Una vez No hay luz Vamos a ver Rosado y naranja Los tengo en la mira Los tengo A los dos En la mira Uno de los dos Tiene que ser Ay, ay, ay Quédese ahí Ok Un par de ellos Pueden ser ¿Qué crees Paco? No 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 Qué miedo Creo que es otra vez Paco No sé No sé No sé No suena mucho tengo miedo vamos a ver ahí vi un rojo pasar dead body naomi habla o muere haga señales de humo la neta no sabe quién es dónde estaba el cuerpo pero dónde estaba el cuerpo no es rosa es rosa rosa era el negro y voy por rosa si no voy por naranja estaba con nosotros va comentado siguiendo toda la partida así que no creo que sea él no creo que era jayker el que estaba en electricidad con nosotros había alguien más pero bueno sí eran como cuatro eran como cuatro sí en ese llegó pitola era usted jayker pitola y yo bien vámonos bueno él y jack fueron los que estábamos encerrados en electricidad yo dije rosado y enaranjado estoy casi seguro que no es mi primo entonces ok ya nos hicimos de uno no 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 es Paco no es Paco Paco y yo estuvimos en electricidad Paco me lo ha matado bien bien vamos a ver aquí no otra vez muy triste pitola muy triste compañero me vas a afunar hazlo de una vez no no eres tú entonces ¿dónde está el asesino? ¿dónde estás? no te no te encuentro pero qué bueno para sabotear así Naomi Naomi ya puedes ver que no soy yo ok no es Naomi no es mi primo entonces está en rellilla ay 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 ¿qué ha pasado? ¿qué no pasó? estaba el cuerpo estaba el cuerpo aquí en el medio es que yo buscaba el mes es que jankers tampoco y no sé por qué pero los sospechosos son pitolas y tal y desconfío demasiado yo también la verdad sí ¿dónde está el cuerpo? de hecho yo yo no sé pero yo sí no sé es es más Paco se lo se lo pongo así voy a decir algo voy a decir algo voy a decir algo voy a soy trauma pero me quedo bujiao no salga 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 se pitola adiós pitola ok fusiona el reactor muchachos todo el mundo quedito creo que nadie va creo que se buggeó esto y yo estoy hablando solo a ver ¿alguien? jankers muy detenido vamos a ver la misión del mapa aquí nada que hacer si no ya se fue vamos a ver ¿qué tenemos que hacer por aquí? nada por aquí es un milagro ok cablecito aquí cablecito aquí cablecito aquí por acá y oxígeno sí, sí, sí voy porque si después dicen usted no arregló el oxígeno vamos a ver listo ves jakel no soy yo soy una racha tripulante ok ¿qué pasó ahí? pitola otra vez yo siento que es noemi ¿qué? ¿yo por qué? no noemi ¿por qué te vas a hablar? ese es el naranja yo creo que es nada suave suave no te quiero decir algo pitola 1000 años haciendo la misión de los cables más que eso me está pegando no, es que es este y que no voy por el naranja voy por el naranja si es usted ¿qué suelte tiene? está muy bokeado el juego Vilas ¿qué? ¿qué? obvio ¿vale? ¿qué? me sacó el huevo ¿qué? ¿cómo? lenguaje y la otra y la otra era Nalesca muy bien amigos terminamos esta partida extraña totalmente de Among Us vamos a ver que nos depara mañana si Dios lo permite o si no el domingo si vuelvas a jugar no olviden soldados dale like comentar y compartir para que seamos una tropa más grande recuerden que el 17 de diciembre es el sorteo de los Funko Pops así que mañana estaré subiendo un video volviendo a explicar la mecánica del concurso yo soy LeoDante86 me despido espero que hayan disfrutado el video hasta la próxima chao